Así amanecimos chicos, este rico desayuno, arepita con huevitos y aguacate Así que si están comiendo, muy buen provecho Mmm, qué delicia Ya pusimos el espejo de vuelta chicos, tenemos que limpiar todo esto que es lo que vamos a hacer hoy Hoy nos vamos a enfocar en limpiar la casa Y miren, ¿se acuerdan estas cosas que sobró de nuestra casa? Y lo guardamos, porque acuérdense que en el baño mío pusimos uno de este Pero en el baño invitados o el baño extra no pusimos Porque no había espacio para esto Entonces lo vamos a utilizar Y lo vamos a colocar este acá Que era donde yo tenía uno, ¿se acuerdan ustedes? Le pasa ese daño porque yo... Peter nunca me ayudó, entonces terminé yo poniéndolo Y yo lo puse malísimo Como yo pensaba que iba Entonces este lo vamos a poner aquí Y este es para colocar toallas Que aquí yo tenía, mira aquí esta vez Yo tenía aquí un cuadro Pero le estoy diciendo a Peter para ponerlo aquí Para que las personas tengan donde guindar una toalla Así que eso es lo que vamos a hacer Ahorita, Peter va a cambiar la cosa esta Que era el que pues ya teníamos Que yo también lo ordené Y también lo puse yo Tú me lo pusiste, bebé Tú lo puse y por eso me lo puse Y entonces también vamos a poner ese Y bueno aquí voy a dejar este también Voy a limpiarlo También pueden guindar las personas cositas ahí Y yo no sé chicos A mí se me había ido mi tos Y me volvió, yo no sé Estoy tosiendo otra vez Pero me tomé ya mi medicamento ese Y ya Vamos a dejar este pelito Necio aquí Pero nada Vamos a poner esos pelitos Y los vamos a usar Pero si queremos después de esto Queremos ir para Home Depot A comprar thinner Para poder quitar la pintura del piso Y ya pues Limpiar y organizar También voy a sacar el Unas sillas que yo las había ya sacado Que fueron las sillas que yo había comprado Porque eran las que iba a utilizar para la casa Y Peter lo decidió meter Porque a él le encanta el yonke Yo creo que yo les he comentado Que a él le cuesta como Deshacerse de cosas Y Mi hermano y yo se lo hemos dicho tanto Tanto Y tanto Pero a él le cuesta A él le cuesta deshacerse de cosas Y Y no es mentira chicos A veces Les voy a decir una cosa A veces hay que Es bueno dejar ir cosas Especialmente si son cosas que tú ya no usas Ya por lo menos me dijo Por lo menos me dijo Que ya iba a tirar Toda la ropa de su closet Y iba a comprar nueva ¿Verdad baby? Todas Las va a tirar todas Y va a comprar nuevas Porque él tiene un montón Pero siempre usa las Ya voy baby Pero siempre utiliza las mismas Entonces dijo que lo iba a hacer Así que yo creo que ok Pero si hoy vamos a quitar todo ese desastre Vamos a mover eso Para limpiar Ya Hoy es limpiadera Time Pero bueno Vamos a hacer esto rapidito Ya les voy a mostrar Como va a quedar este baño de Nice Con esos blinds Listo chicos Perfecto Miren lo voy a mostrar Entonces aquí uno pone el trapo este ¿Ven? Y quedó perfecto Ahí Este es el de la cocina Así que omiten que esté sucio Pero para que sepan Todas las cosas son negras Menos la lámpara Pero bueno La lámpara la vamos a dejar Así que bueno Ahí está Listo Para llenar El baño Bueno voy a ir sacando Las sillas estas que les digo Y ya luego sacamos las otras Porque las otras Las estamos utilizando Y miren Llegó mi Alex Yor Solo que este no es el Alex Este es el Taylor Ahí está la foto Ahí lo pueden ver ¿Ven? Es igualito el Alex Yor Pero más económico Muchísimo Porque el Alex Yor Antes era barato Ahorita Yo no sé Está carísimo Y es de este color No lo voy a abrir ni nada Para pues llevárnoslos así Miren lo que hizo mi esposo chicos Sacó estos Y metió los otros Que yo ya había sacado Ay Dios mío Todo lo que yo Con lo que yo tengo que lidiar No sé que vio en el internet Porque yo le dije Porque esas sillas son buenas Y atrás tenía como una marca Entonces no sé Qué buscó Qué encontró Y bueno Decidió entonces sacar esto Y meter los otros Pero no sé dónde lo voy a poner Porque la casa no va a ir Nada Ahora vamos a sacar estos Que estos yo los había comprado Si se acuerdan ustedes Porque quería seis Pero no combinan O sea son totalmente diferentes Pero Dicen que estás tratando de ponerlo Y yo les gusta Porque son muy, muy solidos Y luego Dicen que Llegué en Google Y encontré Que son de Dinamarca Y son de 1960 Y eso es lo que voy a decir Bueno aquí mi esposo Ya saben ustedes Le gusta acumular junk Y si son al tic Y si es al tic Más todavía Pero bueno Vamos de salida Vamos a ir a Home Depot A comprar el tiner Y a comprar para limpiar Lleva mucho tiempo Que no me hacía mis cejas así chicos Pero que es como No hemos tenido tiempo Ni me he echado rimel Ni nada Pero es porque Aquí no tengo como Para desmaquillarme Entonces a por eso Así que si vamos a Home Depot A hacer estas diligencias Y vamos a comer Obvio Hot dogs ¿Y vamos a ir a Home Depot O a dónde vamos a ir? Sí, ¿verdad? ¿O dónde quieres ir tú baby? ¿Hot dogs? A ti te no me puedes decir hot dog Porque ya sabes Para organizar Y ya tener la casa pues limpia Pero afuera hay que todavía pintar Baby la puerta Sí, tenemos que ir a la puerta ¿Sabes qué? Deberíamos comprar la cosa de pintar Para hacer la puerta En el que estamos ahí ¿Puedes recordarme? Llegamos Ay baby No está la hot dog No, la hot dog está ahí Bueno Llegamos a la tienda favorita De mi esposa Una esposita linda Ok, las cosas para limpiar Están de este lado Siempre me confundo Porque en Lowe's Está de este lado Yo creo que ustedes ya se saben La tienda Porque venimos siempre Todos los días Yo creo que no hay Ni un día que no vengamos Yo creo que ayer Fue el único día que no vinimos Pero aquí están Los Clean Supplies Aquí baby Para lavar el tub ¿Te acuerdas cuál es? Sí, yo sé cuál es baby No, este no Eso no sirve Tiene un cierto ingrediente ¿Te acuerdas cuál era? Estos no sirven chicos Tiene que ser Lo original, lo original Eso no es Es que no tienen baby Yo creo que estaba aquí Este sirve Este sirve Estos no sirven Sí, este va a ser mi baby Con talice azul Pero hay uno que No, eso no sirve baby Para blanquear no sirve eso Aunque está blanco No está muy sucio baby Este está bien Este es Y para Scrub Porque ayer, mira Ayer compré esta marca baby Este Este aquí lo venden En la dólar Ok, vamos a comprar Scrubber Déjenme ver si Compro aquí Ya va Para lavar la ropa baby Porque es lo mismo chicos Yo pensé que en billes Estaba más barato Pero Viéndolo bien Creo que está En el mismo precio En todos lados En 22 47 Bueno, en Walmart Dice que está En 19,99 Chicos Y aquí está en 20 y piquitos Un poquito más Nada más No nos hace falta Pero yo pensé que iba a estar Como en el mismo precio Y dije, bueno Lo llevo Pero no Entonces lo compré En Walmart después Me estaba buscando Un color para la puerta Orgánico Y para El La puerta del garaje Pero chicos Ese morado Que nosotros pintamos La embarramos horrible Ve, vamos a pintarlo negro Entonces ahora Peter Después que pintamos La cosa esa morada Ahora Peter quiere Poner otro color Y dejar esas cosas moradas Que se ven horrible Oh my God Pero bueno Al final voy a terminar Yo Pintando También la parte De esas moradas Que pintamos Lo va a pintar Pero estamos buscando El color Él está buscando Un color Que se parezca Al que ya está Pero yo le digo Que vamos a pintarlo De negro Yo voy a decir Que lo vamos a pintar De negro Vamos a Comprar el tiner Y luego necesitamos Un pequeño Scrubber ¿Sabes esos Los verdes? ¿Dónde están? ¿Sabes los verdes Que a veces usas En la cocina? Sí, pero aquí no venden Baby, yo creo ¿De verdad? Bueno, vamos a hallar eso Creo que no nos vamos a hallar La pintura Porque está Demasiado caro Entonces, mira Aquí hay Pintura, baby Mira El morado Que usamos Oh, mira Un galón De 10 dólares Mira el morado Que usamos Pero no No, no Aquí le di a Pita Vamos a pintarlo De ese morado Y ya Oh, mira ¿Qué es esto? Y salimos Oh, este está bonito Pero necesito Mira Concrete y garaje Una parte de coxicoating Dice Pita Que para el garaje Gris Pero no te combina, baby No combina Miren, este es como El morado Que teníamos No, baby Pero para qué En la garaje Era un pequeño área Que quería tocar Pero no importa No necesitamos pintar En el piso Pero es solo 10 dólares Sí, pero no lo necesito Ya saben Usted es nuestra Parada Hot dog Ya estamos en casa Y vamos a recoger Este desastre Peter también quiere Guardar el café Yo no sé Él lo guardará En el shop Pero para la casa No va Pero bueno Vamos a guardar eso Este es un microondas Porque cuando nosotros Lo pedimos Para la casa Era El microondas Equivocado Porque ese es un microondas Que tiene ¿Cómo se llama? Tiene la cosa esta Tiene también El ¿Cómo se llama? El Como la campana Entonces lo vamos a guardar Ese lo vamos a dejar Para cualquiera De las otras dos casas Para ponerlo Entonces lo vamos a llevar También Pero sí Vamos a recoger aquí Para poder pues Tener esto abierto Aunque el medio Está limpio Pero para tenerlo ya Descombrado Ya medio recogido Por acá Medio Aquí todavía hay varias cositas Que tenemos que Poner Esta caja Se queda aquí Porque es de pintura Y yo ya me cambié Miren Para poder Pintar Ay mira La silicona Transparente Yo no sé chico Como que me volví a enfermar Otra vez Tengo una tos intensa Y la nariz Tapada Bueno no tapada Pero con mocos Pero ya quitamos aquí Las ventanas Para poder pintar Ahí Y Peter está Lijando Porque Así de esa manera Podemos pintar Miren ahí Lijando Podemos pintar Y poner Los blinds Así que En eso anda él Ahorita Pero Sí Voy a pintar Déjenme buscar todo Para poder pintar Ah Estos cartones No sé qué vamos a hacer Y esto Baby ¿Qué vas a hacer Con todas estas cositas? Hay cositas aquí Y allá Que hay que Puedes recoger Para poder limpiar A gusto Sin tener que Tener tantas cosas Pero déjenme Voy a buscar La La pintura Y esta cosa Para empezar a pintar Y ya casi Ya estamos casi En la recta Final Mis chicos La próxima semana Vamos a venir Nuevamente Aquí afuera También hay que pintar Estas puertas Y le dije a Peter ¿Sabes qué baby? Ya vamos a pintarlo De ese mismo color O sea Basta ya ¿Por qué lo quiere dejar De este color? Pero nosotros no tenemos Este color Y le dije No vamos a pintarlo Ese color Y ya Lo que vale Es adentro De verdad Ah Peter Ya pidió Los vidrios ahumados Para esa puerta También Dice que llega mañana Pero nada Vamos a Darle Vamos a pintar Listo chicos Ya pinté Todas estas ventanas Retocamos algunas Cosas que tuvimos Que retocar Que nos hizo falta Terminé aquí El del baño Miren Terminé aquí De pintar Porque ya ven Que Peter Le puso textura Aquí también Él va a cambiar Como les digo La manquera Él va a tratar De terminar De lijar La cocina Para poder pintarlo Y vamos a pintar Mientras él hace Si yo me puedo pintar La puerta de afuera Y quiero hacerlo chicos Ya para terminar De pintar Antes de limpiar Para que no se vuelva A ser un desastre En el piso Entonces Esa es nuestra idea Y ustedes disculpenme Si los tengo Pero aburridísimos Con lo mismo De la casa Todos los días Pero es lo que estamos Haciendo Es lo que es Por eso es que a veces Estoy aquí Y no les grabo No les grabo Por esa razón Porque obviamente Estamos en lo mismo En lo mismo Y para no aburrir ¿Qué baby? Oh my God Miren todo el vidrio Que Peter encontró Por ahí Mira todos los mosquitos Baby Sí Peter dice Que las personas Que vivían aquí antes Quemaban Y dejaban todo tirado ahí Así que bueno Dejen Vamos a terminar Voy a ayudar aquí Que él va a lijar Y que termine la cocina Baby Para pintarlo Y ya Y la puerta De afuera Ah por cierto chicos Me toca el miércoles chicos Retoque de mis cejas No me tocaba Porque es cada seis meses Pero yo quise Retocármelo Porque Se acuerdan que yo Me lo había dejado Tiempo sin hacer Y fui en octubre Antes de la boda Y fue como un retoque Pero me los hice Un poquito más clarito Pero quiero que me lo vuelvan A retocar Porque siento que Primero Quiero rellenar Una parte Y otra ceja Que esta es mi ceja Fastidiosa Esta es mi ceja fastidiosa O es esta No esta Bueno no sé Yo tengo una ceja fastidiosa Que es La firma de los chamos O sea Nosotros todos los tenemos Todos los chamos los tenemos Mi papá Mi hermano Yo Mis primas O sea Mis tías Todas tenemos Tenemos un nudito De verdad Entonces Ella siempre me hace Creo que No es que no me acuerdo Si es esto Ya no me acuerdo Pero tengo una ceja fastidiosa Entonces Creo que es esta Perdón Es esta Entonces Ella siempre me lo alarga Un poquito más Para que se vea Del mismo tamaño Porque si no es más corta Porque yo me lo corto Del nudito Pero bueno Esta ceja siempre veo No yo creo que es esta Bueno anyways Es una de las cejas Y está como medio parchuda Y quiero como que me lo retoquen Y como les digo Que me lo haga un poquito más Gorececitas Entonces me lo voy a dejar crecer No sé si Llevármelas ya sacadas Las cejas Porque me gustó El lugar este Que fue en Claremont Que fue a sacarme las cejas Antes de la boda Ella Le dije Házmelo así Y me lo dejó bien Aquí hay otro lugar Por acá cerca Que es donde yo me lo sacaba antes Pero yo siento que ella siempre Se guiaba como por Bueno Saben que me lo voy a sacar aquí Yo creo Mejor Porque ese Claremont No sé si vaya No vamos a estar por allá Entonces me toca ya La próxima semana El miércoles Y si quiero retocármelo Para que no se me vea así Como medio parchudo A veces cuando estoy aquí Editando me lo veo así Tampoco quiero que Este más oscuro Porque no me gustan las cejas Oscuras A pesar de que tengo El pelo oscuro No es mi vibra Ya no es mi vibra Ya en los tiempos Ya no Pero sí Entonces nada Aprovechando que Tiene un espacio Que me pueden meter Entonces me lo voy a retocar El miércoles Pirita anda pintando ahí Oh baby Hoy nos te va a tocar Comer ground beef No saqué un steak No saqué un steak Yo quiero sacar Un steak ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Vamos a comprar ground beef Quiero comprar Cornbread Porque no tenemos Binks Necesito binks Bueno no sé Pero él está pintando ahí Y miren Les quiero mostrar Cómo se ve La puerta De afuera Con esta pintura morada Ahorita No se ve Tan mal Miren O sea No se ve Tan mal Honestamente Pensábamos que Se iba a ver peor Pero Si es como Un poquito morado Pero lo bueno Es que de lejos No se ve mal La verdad O sea Se ve como si fuese negro Pero bueno Es lo que chicos O sea Así se va a quedar No se ve mal Honestamente Y la puerta del garaje También hay que pintarlo Pero Peter lo quiere arreglar Primero Antes de Poder pintarlo Pero sí Quería mostrar No pinte aquí Porque quiero dejárselo a Peter Porque él es más Como detallista En pintar las cosas Entonces se lo voy a dejar Para que lo haga Pero sí Ya esto está pintado Yo le voy a preguntar a Peter Yo creo que deberíamos Pintar esto también Pero sí Ahorita voy a pintar En la puerta de afuera También Del otro lado Bueno Ya la cocina Se pintó chicos La puerta esta la pinté Pero ay Dios mío De noche no se ve tan mal Disculpen el desastre Que tenemos Bueno Sí De noche no se ve Es que no se ve Pero pinté este también Me hace falta Solamente los bordes Pero eso estoy dejando Para que Peter lo pinte Ya la cocina También Peter está montando Los blinds ¿Ya lo montaste baby? Y ahí Miren aquí Ya puso este Y ahora pues Hay que poner aquel Ay 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 Ya casi Ya casi Ya casi Me bañé Chicos Estoy dejando Secar el cabello Estas cosas son Para el ojito De mi corita Para la alergia Le tuve que dar Le tuve que dar Hoy venetro Porque de verdad El ojo Lo ha tenido Con mucha alergia Y bueno Apenas se lo di Se le pasó la cosa Entonces Nada Se lo tuve que dar Pero lamentablemente Ella sufre de alergias Ocho nunca me ha pasado Si ustedes quieren tener Como vean Chicos Son perritos Súper 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 delicado Porque bueno Ya ven ocho Hice la comida con carne Menos mal No salió mucho Pero definitivamente Siempre quiero Como que darle algo diferente Que coma algo diferente Pero no se da No se puede Porque pues No le cae bien Porque definitivamente Le da sears Entonces Nada Este tiene alergia Aquel tiene sears Entonces siempre es un Problema con ellos Así que Si quieren Pomeranian Son demasiado Cuchis Son demasiado bellos Son peluditos Son suavecitos Pero Son súper delicados Pero nada Pítulos Estaba ya como les dije Yo me eché un rico baño Hoy ya no se dio Eso de Limpiar el día de hoy Eso queríamos hacerlo Pero no se dio Porque terminamos ya De pintar toda la casa La cocina Los baños Absolutamente todo Entonces Ah bueno Las puertas también Falta solamente Una puerta nada más Y ya Listo Entonces ya podemos Empezar a limpiar Que lo más probable Es que lo hagamos mañana Porque ya La próxima semana Como les digo Vamos a venir Pero más que todo A mover las cosas Del caraje Peter Al shop Y ya pues Listo para que Esta casa se rente Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando besos Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Buenos días Buenos días chicos ¿Cómo están? Feliz día Feliz Sábado Feliz Navidad Feliz Navidad Ya miren Donde amanecimos Señores Ustedes no saben Lo emocionada Que yo me pongo Cada vez Que venimos A la casa Y dormimos Súper Súper Delicioso Mi fondo Ya saben Amo demasiado Mi fondo Me encanta Me encanta No sé Yo estoy debatiendo Chicos Si voy a pintar esto No Yo creo que la gente No se va a dar cuenta Que esto es un Tilincito Muy Tilinc Más clarito Muy mínimo Por ahí Pero No sé si lo vaya a cambiar La verdad No O sea No estoy segura Si lo pinte Yo creo que Lo primero que voy a hacer Es Poner las fotos A ver cuándo Porque Les digo que Las fotos de 8x10 Es un poquito Cariñoso Wow Wow Entonces a veces Siempre están en ofertas Gratis Mi prima siempre me lo manda Entonces quiero Esperar Entonces A ver Porque así No me molesta Por los momentos Blanco y negro ¿Te gusta, baby? Ya, no sé A mi color Es lo que decir Estoy pensando Bueno Yo creo que mis fotos Las voy a poner de color Me gusta blanco y negro Pero las quiero poner de color Mi mamá no le encanta Que sea blanco y negro Entonces Lo voy a poner de color Vamos a ver qué pasa Si me gusta bien Si no, pues A lo mejor lo cambia No sé, la verdad Pero nada Feliz día Feliz sábado El día de hoy Vamos a ir a buscar Mis paquetes Porque me estuvo llegando Mis cortinas Para todas las personas Que me preguntaban Por mis cortinas Que tienes que poner cortinas Que tu privacidad Que Blah, blah, blah Bueno, me llaman mis cortinas Esta compañía me los envió Se los voy a mostrar brevemente Voy a compartirlo con ustedes Estoy feliz Quiero ponerlo Voy a poner en mi cuarto Y voy a poner aquí en la sala Y recuerden sus cortinas De decoración Obviamente si queremos Los cerramos Si queremos Los dejamos abiertos Como se nos antoje ponerlo Así que nada Vamos a desayunar Vamos a comer huevito Ayer hice cornbread Ayer no les grabé Y vamos a ir al Ace Que está aquí cerca Porque le dije a mi esposo Tantas veces Que cuando vinieramos Íbamos a poner las cortinas Y me los tiene que poner Miren, ahí está Pero tu papá lo tiene Miren, él me está No, porque esas cortinas Ya llegó la semana pasada Baby Bueno, esta semana Mejor dicho Llegó a principios No Llegó a principios De esta semana Y obviamente Tengo que mostrárselos Hacer el video Así que Tenemos que desayunar Vamos a ir a ¿Cómo se llama? A comprar Peter ya tenía todo Pero tenemos que ir a comprarlo Porque no lo trajimos Entonces vamos a ir a comprarlo Para poder guindarlo Y Ah, ¿saben qué? Déjenme Porque yo tengo el tubo Y tengo que hacer la cama Lo que pasa Nos acabamos de levantar Entonces yo dejo que Que esto respire ahí Ay, miren Se me olvidó Bajar mi base Para ponerlo aquí Estoy pensando si Voy a dejar Esta vela negra aquí Yo creo que sí Para que tenga algo negro O estaba pensando si Dejar esto aquí Como este en el medio Y la base Que tengo Ponerle libros Ay, este Peter Prender Gira Hace demasiado calor Estoy pensando A lo mejor Lo es así Y en la base Se le ponga libros Y maticas verdes No sé todavía Pero si nos acabamos de apartar Y por eso pues La cama no está lista No está hecha todavía Pero Miren, yo tengo el tubo aquí Para ir pensando Estaba acostada Y me puse a pensar Y dije Pero ¿dónde yo puse las? Las, ¿cómo se? Ah, ahí ya Espérate Las herramientas O sea, no las herramientas Los soportes Tenía pensado poner En el cuarto de invitados primero Pero después decidí Que no iba a poner ya En el cuarto de invitados O por lo menos no ahorita Porque ahorita No tenemos invitados Yo lo quería hacer Antes Que estuviese aquí la gente Pero bueno No se dio Así que tengo este tubo Tengo que buscar Dónde están las cosas Porque no tengo idea Dónde están las cosas Y ah, también Estuve pidiendo otro tubo Y otras cositas Que me llegan hoy también Para guindar El de aquí también Déjenme ver Yo creo que No, es que no sé Dónde yo lo puse Chicos Vea Dónde esté Este cuarto Todavía tengo que recoger Chicos Oh my god Tengo que hacer la cama Es más Vamos a ver si Lo hacemos hoy Tengo que guardar Estas cositas Que les presté Que les presté a ellos Nada Esto tengo que arreglar Todavía Esto hay que esconder Aquí atrás Yo no sé por qué Se salió Sí, eso hay que esconder ¿Dónde está el otro tubo Chicos? Miren Yo no he mandado A lavar mi vestido De novia Y aquí yo tengo Mi otro vestido De novia Yo tengo dos vestidos De novia Ay, este es mi mamá Tengo el que Me había mandado A la compañía Yo me iba a colocar De Asase Luego como que Cambié de parecer Y me compré uno Que fue el que utilicé Pero ese no era Mi vestido El original El primero que yo iba a utilizar Entonces yo lo tengo aquí Ya no me sirve Porque obviamente Estaba súper re flaquita Por eso de la tiroides Y no sé qué Y por eso decidí Pues que no Pero nada Déjenme sacar aquí Aquí está el tubo Este es el tubo De la ventana chiquita Entonces Vamos a poner primero El de nuestro cuarto ¡Suscríbete! Lista ya La camita chicos Abrí la ventana Para que salga el aire De verdad Hagan su cama En más Mejor tengan su casa Totalmente limpia Y la energía Todo es tan diferente Se lo juro Pero bueno Ya la camita está lista Y les quiero mostrar acá Miren Esa es la base Que se acuerdan Que estuvimos comprando Estaba pensando Estoy debatiendo Porque No sé Yo estoy pensando Que quiero A lo mejor algo como Claro Como el que está afuera Déjenme buscarlo Miren Algo así No sé si me gusta más Claro Los libros esos No son los que voy a poner aquí Voy a poner otros Necesito comprarlos Los libros son cariñosos Chicos Imagínense Necesito dos Pero van a ser Creo que va a ser blanco O beige Y uno cafecito Que tengo ya en mente Pero estoy pensando A ver si es que Quiero que sea así Con una base Beige Clara O con esta oscura Porque si no Esta la puedo dejar aquí Porque como aquí Ya tengo Esto que es claro Saben Claro Los libros van aquí No es que me gusta El otro aquí Acuérdense que Aquí yo no he terminado O sea La sala No me he enfocado Todavía en la sala Bueno No en la sala No me he enfocado Mejor dicho En el coffee table Ya ven que aquí Voy a poner un Una alfombra Déjenme Voy a buscar los libros Otra vez Ponerlo Y a ver qué pienso Si no pues Puedo cambiar este El único problema Es que ya es sábado Y ya el domingo No abre Hobby Lobby Y ya se acaba la oferta Entonces tendría que esperar Para cuando lo vuelvan A tirar una oferta No sé Vamos de salida chicos Vamos a ir a Ace A comprar los Ram Plus Y pasar a buscar los paqueticos Eso es lo que vamos a hacer Y vamos a venir A poner mis cortinas baby Me emociona Porque sé que Pues le va a dar un cambio Total O sea un cambio Totalmente diferente ¿Verdad? Lo único malo Es que Se supone que hoy Me llega el otro tubo Para la sala Y pues Ah y me llegan los hoops Y entonces No lo voy a poder Terminar de poner Hasta que No me lleguen los hoops Para ponérselos Necesitamos la mesura ¿Tiene ese color azul? Sí yo creo que sí baby Mi teléfono ¿Dónde está? Pero bueno Vamos para allá Vamos a comprarlo Lo que necesitamos Y vamos a buscar los paquetes Y regresamos Wow Miren que ocupado Oh my God ¿Puedo even parcar? Está esta tienda Oh No creo que No puedo salir Wow 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 Yo no sé Por qué hay tanta gente Pero bueno Vamos a buscar los ramp plus Que necesitamos Debe estar aquí Dice Peter Que seguramente Está por aquí ¿Viste? Yo no viene con los tornillos ¿Puedo trabajar aquí o qué? Aquí viene con 8 ¿Cuántas cartas estamos haciendo? Tres Entonces necesitas Cada uno Necesita 4 4 x 3 Es 12 Necesitas 12 15 Ok Listo Bueno ya trajimos los paquetes chicos Es este de aquí abajo Y estas cortinas les voy a mostrar Vamos a abrirlos juntos Esta compañía es de Esta compañía se enfoca En hacer cortinas chicos En cortinas de cualquier tipo El que ustedes quieran Y del tamaño que ustedes quieran Eso es lo que más me encanta Y se llama Nice Town Obviamente va a ir en la cajita Por nosotros les voy a dejar el link Les voy a dejar el link Del que agarré También les voy a dejar Un cupón de descuento Por si ustedes están interesados Y bueno No les puedo mostrar aquí Porque está la dirección Pero déjenme Voy a abrirlo Y vamos a verlo juntos Como les digo No lo he visto No sé Cómo es Ni nada Por el estilo Pero ya lo vamos a averiguar juntos Estoy demasiado emocionada Porque es lo que les digo chicos Obviamente yo Si iba a poner cortinas Pero todo es A su debido tiempo En su momento Poco a poco Pero estoy súper contenta De que esta compañía Pues se contactó conmigo Y pues me vino Buenísimo Vamos a verlo ¡Ah! ¡Qué emoción! A ver A ver Ahí pueden ver Se llama Nice Town Your online customized buddy Oh my God Y ustedes vieran Cómo es que lo voy a poner Las cortinas Es que quiero que lo vean Oh my God Es espectacular chicos El color El color está divino El material Wow Miren el material Es de un lino Pero no lino 100% Es como mezclado Con algo más Porque bueno El lino Lino es Bien bien caro Y el color me encantó Porque es como un color Cremita ¿Ven? Es un color cremita Que era lo que yo estaba pues Buscando Y que no fuese así Extremadamente amarillo Este está espectacular Oh y algo que me gusta de ellos Es que Tú también puedes O sea tú puedes mandar A hacer las cortinas Como tú quieras Del tamaño De lo largo que tú quieras De lo ancho que tú quieras También lo puedes mandar A hacer diferente Tipo de Esta parte de arriba Si tú quieres Metirlo Directo en un tubo De cortina O si tú quieres hacerlo Como yo Que yo pedí los hooks Porque no viene con ellos Entonces Eso fue lo que yo hice Y yo lo pedí El modelo Diferente En la parte de arriba Obviamente Abajiste en la cajita Que más yo les dejo Toda la información ¡Qué belleza! Ya quiero que aquí te lo vean Este si no me equivoco Es para la ventana chiquita ¿O da las qué? Y el otro El grandote Es para las ventanas grandes Tienen dos paneles Sí, este es el chiquito ¿Ven como yo lo mandé A pedir en la parte de arriba? Súper, súper lindo Está espectacular Y también pues Mandé a pedir el de la sala Si no me equivoco Creo que el de la sala Es diferente el color Déjenme ver El de la sala Es un material diferente Pero el color es muy parecido Lo que pasa A ver Sí, el color es bien bien parecido Pero este va en la sala El de la sala No sé Bueno, es que la sala Tiene la misma ¿Cómo se llama? La misma medida Que la ventana Que nosotros tenemos No me lo mandaron Creo que completo Entonces si me hace falta Obviamente lo voy a pedir Estos son los cookies Que tenemos que poner Voy a ponérselos Ahorita mismo Compré dos paquetes Pero no sé Si necesite más O sea suficiente Miren, ya se lo puse chicos Y estos vienen Con la cosita esta Pero si no viniera Tú se lo puedes poner Con esto Pero como ya viene Entonces solamente Les pongo esto Y ya ¡Suscríbete! ¡Wow chicos! Miren Ahí está ¡Oh my God! ¡Qué belleza! ¡Qué espectáculo! Como se ve Las cortinas El look que le da Las cortinas A la casa Y me encanta Lo alto que lo puse Esta casa en sillas altas O sea Pero hace que Se quede como ese look Alto Me encanta Aquí Pues ya saben que Todavía Quiero terminar mi mesita Quiero poner una alfombra Creo que voy a cambiar Algunas almohadas Como para darle Otro color Y no sea todo beige Y no sé qué Creo que voy a poner Unos café oscuro No sé Pero nada Me encantó ¿Qué te pareció baby? Y lo que más me gustó Es que Es perfecto como para Este lugar Porque es como más Beige ¿Verdad baby? Es como Más marfil Perdón Beige Porque no hay que confundir Lo beige con lo marfil El marfil tira más amarillito Y el del cuarto Es un poquito más amarillito Que combina con la cama O sea Con el respaldar Todo Me encantó como se ve Súper bello Falta la alfombra Falta arreglar el coffee table Que ya me voy a poner en eso Ya pues terminado Ya pues terminado Y acá en el cuarto Tiene un toquecito Como marfil Que es lo que les digo Marfil es tirando siempre un poquito más A lo amarillito Y aquí les veo un beige Y me pareció que Perfecto Porque obviamente No es que quiero Todas las cortinas Que sean iguales Peter hubiese querido Que todas fueran iguales Hasta que ahorita lo vio Y dice Ah ok Sí O sea Perfecto ¿Ven? Me encantó Se ve espectacular chicos Ya mañana les muestro Cómo se ve de día Bueno déjenme Les subo la luz aquí Es que nuestro cuarto es Súper iluminado Lo que pasa es Siempre nos gusta tenerlo Como en medio Apagadito Y así También necesito Mi máquina de vapor Para quitarle todas las arrugas Y algo que también quiero Es que Voy a ver si espero Si me aguanto Aunque a mí No me molesta Pero tampoco me encanta Como se ve Es que quedó un poquito Un poquito más largo Entonces Si mi mamá hubiese estado aquí Le hubiese dicho Y ella me lo hubiese arreglado Con mi máquina De coser O si no pues Puedo llevarlo a arreglar Me gustaría que Me lo pudiese arreglar Mi mamá cuando ella viniera Porque así de esa manera No tengo que estar llevándolo Y aquí y allá Entonces Peter me lo mide bien Perfecto Y puedo mandarlo Arreglar con mi mamá Y si cualquier cosa Entonces ella le puede agarrar Un poquito más O lo puede quitar Le quitar Y así Pero sí Quedó un poquito más largo Pero obviamente No Lo íbamos a pegar Más a la pared O sea Quedó un pequeño espacio Ahí Y bueno Así es como quedó Quedó súper lindo Espectacular Y quiero comprar algo Luego les muestro Cuando lo compre Solamente para que Ya ven Esto es lo único malo Porque como cae así Entonces a veces No se hace bien el pliegue Pero ahí está Pero lo que voy a comprar Es que voy a comprar una cosa Para que estas cortinas Se abran Y se cierre solo Eso es lo que voy a hacer Pero si ven Como la parte de abajo Está un poquito más largo Entonces queda así La parte de aquí No queda tan flojito Entonces sí Definitivamente Pues hay que arreglarlo Pero la verdad Me encantó Y quiero Y tengo que cortarle Ah lo hice He dicho a Peter La marca Miren qué lindo Yo creo que Yo amo Desmasiado Mi habitación O sea Pero sí pues Como que últimamente Han visto que me he enfocado Mucho aquí Pero es que Las cortinas Las agarré Precisamente para acá Luego me gustaría Poner unas Para el estudio El estudio a lo mejor Pongo una Como la que está aquí De este color Me gustaría O Me gustaría De este color Y la de Lo de los La del cuarto de los invitados Me gustaría Como esa cama No es Porque esta es más marfil Tira un poquito más al amarillo Aquella es beige O sea No tira tanto al amarillo Sino como el color del mueble Que es beige Entonces me gustaría Poner a lo mejor Como esta Que tengo aquí afuera Como que Los otros cuartos A lo mejor Si se parezca Si se va a parecer a este Pero este me pareció Que se ve Perfecto ahí Incluso también Este color Se hubiese visto perfecto O sea Este color Si lo hubiésemos Puesto aquí También Se hubiese parecido Perfecto Pero nada chicos Voy a ver A mi todavía me sobró Un poquito El tuna ese Tenemos la carne molida Arrocito Eso acá vamos a comer Pues ya no vamos a hacer nada Ya es tarde Acuérdense que tuvimos visita Entonces también fuimos Donde mi suegro Y donde Yammy Nos quedamos un rato Allá hablando Y así se nos fue El día La verdad Entonces Ya pues no hice No 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 puede hacer nada Pero sí Son las seis y media Voy a darle comida A mis bebés Pero me encantó Como quedó Ahí está en la cajita de información Nuevamente les digo Les dejo el link De estas cortinas Y también les dejo Un cupón de descuento Y bueno Muchísimas gracias A Nice Town Por enviarme estas cortinas Que están Divinas Y se las recomiendo 100% El material está Buenísimo Está increíble La verdad Así que 100% recomendado Miren Ayer fuimos a comer Popeye Y estaba Súper rico Porque ahorita Tienen wings Y tienen wings De diferentes Sabores ahorita Y a mí me gusta El de Parmesan Garlic parmesan Aunque no sabe Al garlic parmesan Pero está bien rico Pero sí Déjenme ver Con qué más Vamos a acompañar Aquí la cena Y pues Para pues cenar Me salí de bañar Chicos Y miren Tengo un cráter Aquí Y me va a salir Uno Aquí Dios mío Y este Era un puntico negro Y como siempre Yo currungándomelo Y que Oh El miércoles me toca Hacer de Mis cejas Porque quiero Hacer como Retouch Un poquito Como aquí Y esta ceja Que es mi ceja De Que tiene problemas Que se acuerdan Que les dije Quiero también Pues que me lo retoco Porque Y también lo veo Un poquito parchudo Porque esa ceja Es como Toda rara Ahí Quería mostrarles Miren chicos Yo utilizo Para estos cráteres Los parches funcionan También bastante bien Esta marca me gusta mucho Este me lo recomendó Mi prima Que ya dice Que ella siempre Siempre lo utiliza Entonces Yo fui Y lo compré Y la verdad Me gustó bastante Pero ellos tienen Diferentes Ellos tienen uno Que es mucho Más finito Que este Y ese es buenísimo Por lo menos Cuando vas a salir Que te lo quieres poner Y que no se te nota Ahí Es buenísimo chicos Se los recomiendo La verdad Cualquiera de los dos Está bien Pero si quieren utilizarlo Incluso hasta para salir Les recomiendo Más el otro Porque este Si se ve Como un poquito más Ven El otro es Literal Súper Súper finito Que ni se ve A veces Mi prima Que creo que He visto que ella lo ha usado Y casi no se le ve Pero nada Me están saliendo Estas cráteres Y pues Quiero Que se me bajen Solamente esos dos Cuando son muy miniatura Casi no me pongo Pero lo bueno De esto Es que vienen Miren Que lo he utilizado Bastante Vienen Estos son grandes Estos son chiquitos Estos que ven aquí Y estos son medianos Entonces depende Del tamaño De tu arné Tú usas El que El que quieras Yo por lo menos Aquí utilicé Los más grandes Porque son cráteres O sea Son grandes Entonces Es por eso Y este Voy a poner Uno chiquito Que honestamente Cuando son súper chiquitos Casi nunca me pongo Siempre me he dicho Alguilla Pero cuando son cráteres O sea Grandes Sí Esta aquí No me voy a poner nada Porque esta es como Una herida nada más Pero sí Me gusta muchísimo Esta marca También Hay otras marcas Que me han mandado Estas de Pixi No las he utilizado Pero también las tengo aquí Y hay una marca Que es de Lo venden en Target Creo que ya no tengo Sí Creo que ya no tengo Pero ese también Me gusta muchísimo Pero el precio de este Está muy bueno chicos Porque Creo que el de Target Viene muy poquito Y te vale Caro Como 10 dólares Y este no me acuerdo ya Cuánto me costó Porque llevo tiempo con él Y como viene bastante Entonces No he necesitado No he tenido la necesidad De comprar Vienen 24 parches ¿Ven? Entonces Es buenísimo Pero nada chicos No puedo creer Hoy va a ser Nuestra primera noche Con cortinas Oh my god No lo puedo creer De verdad Y lo mejor de todo chicos Es que ahora Pues lo vamos a poder cerrar Y me gusta porque Es que ya se hizo de noche Pero mañana Lo voy a mostrar mejor Pero algo que me gusta mucho Es que Sigue siendo Como transparente Si me explico O sea No te va a tapar La luz Ni nada por el estilo Eso es lo que más Me gusta Y me agradó de esto Porque nosotros no queríamos Algo que fuera black out Pero la compañía Si tiene Algunos que son así Que son black out También tienen unos Que ayudan también Con el frío Con el calor Con lo que ustedes quieran Pero miren Así se ve Cerrado En esto Pero nada chicos Voy a ya A descansar Voy a esperar A que se me seque Esta melena Porque todavía No es muy tarde Entonces todavía Puedo esperar A que se me seque La melena Y nada A descansar Les pido Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que Eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y andan de creyente Y nos vemos En el vlog De mañana Bye